Ahora, me estabas comentando también que cuando hay enfermedad se para a la pareja y la política de crianza, pero también cuando los hijos son de uno u de otro, no solamente de ellos mismos, ¿es peor? Exacto, ¿no? Inclusive porque la gente se casa con la fantasía de que van a ser una pareja feliz, pero no se dan cuenta que viene el factor del niño y el niño es ahora la nueva forma de empezar una familia, no como era antes. Antes una familia comenzaba cuando se casaba el papá y la mamá. Ahora se casa y después es que nace el niño. Es verdad. Y hay veces que el padre se siente abandonado porque la madre pone todo su esfuerzo en el niño. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería una de las soluciones para esto? ¿Aquí nadie tiene niños? Sí, mira, yo a ti tiene niños. Franklin. Franklin también. La solución sería hablar... Franklin está texteando con Venezuela, ¿no? A ver. Hablar acerca de cuál es la política que se debe tener en común con los hijos. De verdad, si se quiere tener un proyecto común con los hijos porque esos hijos terminan destriangularizados y después no nos quejemos de que en este país existen los niños abandonados, los shootings, las enfermedades mentales. ¿Qué tú crees? Porque tú ya estabas separado, ¿no? O sea, nunca estuvieron juntos. No, no, yo no estuve casado nunca, pero yo digo que todos los problemas que genera, sobre todo después de la edad escolar y la adolescencia, y yo soy un poquito radical, ¿eh? Eso es porque no se dio a tiempo una galleta educativa. Aquí los adolescentes... ¿Estás hablando físicamente de una galleta literal? Sí, sí. Un gasnatón educativo. Porque aquí se le da mucha sal. Entonces después, el hombre, que generalmente, a lo mejor me equivoco, pero que es más de poner la mano dura, y la mamá como que victimiza al niño, no le de que tú eres un abusador, no lo maltrate. ¿Tú le has pegado a tu niña? No, no ha llegado... Entonces no ha llegado el momento, pero lo haría. No, que sí lo haría. Es que yo digo que en la sociedad occidental que vivimos, y sobre todo en los Estados Unidos, con las leyes que favorecen a los hijos, es un punto determinante que no se emplee el castigo al niño como forma de educación. De alguna forma, aunque sea una penitencia, que hay veces que duele más que el golpe. No estoy diciendo... ¿Qué no existe, Joandy? Lo que pasa es que... ¿Cuál es el castigo aquí? Te voy a quitar el Playstation. Un día. Yo creo que, Joandy, en ese punto estás equivocado. Yo creo que cuando tú castigas es porque no diste educación. Porque si tú das educación, no tienes que darle ganador ni tienes que dar castigo. Bueno, un castigo que no sea quitarle un juguete o quitarle la televisión, no es castigo físico. Pero, o sea, él ve el castigo como educación. Si tú das educación, no tienes que llegar a... Ok, pero el tema es realmente nos desviamos. El tema no es ese. El tema es cuando los niños separan la pareja. Hablando del tema, sí hay niños que separan la pareja. Pero cuando el niño separa la pareja es porque ese niño no había una pareja primero, me parece. Porque cuando usted es una pareja y decide tener un hijo, y todo está enfocado en un proyecto común, todo sale bien. Ahora, cuando a lo mejor el hombre no quería y la mujer se embarazó, cuando la pareja no estaba solidificada, cuando no querías tener al hijo, y el hijo terminó siendo como el bodeguero de la esquina y no se parece nada a ti, entonces algo mal hiciste. O sea, que fortalece las parejas que están ahí y las que no, entonces la separa. Pero mi punto es, Mari, para terminar, es que ningún niño separa a los padres. Porque el niño es una esponja, es un ser que tú criaste y que creció viendo lo que aprendió. Entonces, yo creo que son los padres los que no han sabido educar a los hijos y por eso terminan. Franklin, ¿qué piensas? Bueno, mira, yo he sido un afortunado en la vida porque tengo dos hijas, una ya tiene 37 años, la otra tiene 20. Y a ninguna de las dos no hubo necesidad de levantarle la mano ni nada. ¿Y sigues con la misma pareja, con la mamá? No, no, yo estoy casado en una segunda anuncia, pero hace 23 años. ¿Y los niños tuvieron que ver o las niñas en la separación? No, no, es más, mi ex esposa, la mamá de mi primera hija, es una gran amiga de mi esposa. Y nos queremos mucho, ¿no? Ok, a ver, Roberto. Yo creo que, siguiendo lo que decía mi dial ahí, Franklin, la sobreprotección. Tú no puedes sobreproteger a un niño, es decir, está la pareja, entonces la madre quiere todo, todo para el niño y no le regañes y no le grites y no le digas. Entonces el padre trata también de buscar sus métodos para educar al muchacho, para que te respete. El mío tiene 26 años. Cuando tenía dos años, ya yo empecé a viajar fuera de Cuba y yo prácticamente no lo pude criar. La mamá murió en el año 2000 en un accidente. El hijo mío, hoy, yo le mandé algo para Cuba y me está preguntando, ¿ya puedo ir a ver al señor? Y cada rato me dice, ¿tú crees que pueda mover esto de aquí y allá? Es decir, yo lo enseñé que él tiene un padre. ¿Me entiendes? ¿Nunca separó a la pareja tu ex? Nunca nos separó, siempre nos llevamos, nosotros nos separamos por otra cosa, pero no por el muchacho. Ah, sí estábamos separados. Estábamos separados. Hay momentos, hay situaciones externas que influyen, porque la llegada de un niño también implica un estrés económico. Y el estrés económico genera pérdida de tiempo en la pareja. Hay veces que no es solamente falta de cariño, sino que hay condiciones externas. Es absolutamente cierto lo que dice Yoandi. Y todos los de verdad tienen razón. Lo importante es que se hable de la educación, del estrés, de la preparación, que se prepare a la pareja. Porque si existe pareja, lo que no existe es el proyecto en común. Tienen que llegar a un acuerdo en cómo criar a los niños. Dime Yoandi. Yo creo que esto es una vivencia personal en cada pareja y que cada pareja empieza a tomar perspectiva de lo que tiene que hacer para lograr un bienestar. Y creo que si el niño crea, de cierta forma, una división o crea una ruptura en la pareja, hay que buscar las alternativas. Hay veces que puede ser un castigo, una penitencia. Hay veces que puede ser la comunicación y la conversación. Póngase de acuerdo siempre, porque hay disyuntivas. Donde no hay dudas ninguna, es a donde usted lo tendría que llevar cuando empiece a mudar los dientes. Y ese consejo lo tiene María.